La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 16 de marzo de 2020. Con respecto a la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan trabajos para conformar terracerías, colado de concreto magro y concreto MR-51, que será la superficie final de rodamiento de las aeronaves. En la torre de control, se realiza el armado y cimbrado para colar la última losa de cimentación. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se desarrollan trabajos de excavación en el área de llegada del tren suburbano. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de 1,316 aisladores sísmicos, que convertirán a este edificio en uno de los más grandes del continente americano con estructura aislada, garantizando seguridad y funcionalidad al pasajero. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se realiza el colado del primer tanque en la planta de almacenamiento de agua potable. En el eje troncal y obras complementarias, para el arribo de pasajeros al edificio terminal, se inició la construcción del sistema de cimentación con un avance de 61 pilas coladas. En la unidad habitacional militar, se realizan trabajos de albañilería en edificios y se iniciaron los trabajos de urbanización. En redes eléctricas, red de voz y datos, se realizan trabajos para albergar cimentaciones de subestaciones. En la base aérea militar número 1, se realizan trabajos de conformación de las plataformas para las diversas instalaciones. Se continúa con la conformación de terracerías, tendido de base hidráulica en pista y calles de rodaje para la pista y plataforma militar. A la fecha, se han generado 13,857 empleos civiles. Faltan 735 días de construcción. Gobierno de México